Hola, en el siguiente tutorial haremos uso de Google Slides. Para ello nos dirigimos a la barra de búsqueda y buscamos bajo su nombre. Seleccionamos la opción correspondiente y nos mostrará la primera vista respecto a presentaciones. Vamos a crear una en blanco. Esperamos unos segundos a que cargue y luego observaremos que tiene una vista muy similar a PowerPoint. Lo bueno de trabajar en Google Slides es que todos nuestros trabajos se irán guardando de acuerdo a nuestra cuenta. Para comenzar vamos a agregar un título. En este caso trabajaremos el tema de navegadores web. Coloco aquí mi nombre, vamos a colocar usuario. Para pasar a la siguiente diapositiva le presiono Enter. Bien, allí puedo colocar un título y colocar un texto. Vamos a colocar un título de acuerdo a esta página y la información que contiene. Este texto está siendo colocado a modo de ejemplo. Coloco mi título y luego voy colocando la información que tiene aquí. Por ejemplo, considero yo que este texto es adecuado. Lo selecciono. Vamos a copiar todo el primer párrafo y lo vamos a llevar aquí. Si yo creo que es necesario que trabaje solamente bajo ese tamaño, puedo reducir el campo donde irá el texto y dimensionarlo con un tamaño de fuente mucho más grande. En la parte superior tendremos todas las opciones relacionadas a los elementos que vayamos colocando. En este momento el tamaño del texto es 10.5. Aquí puedo cambiar la opción de tamaño de fuente. Si yo deseo, puedo colocar una imagen. Copio mi imagen y la pego aquí. Observarán que aparecen unas líneas rojas y que me ubican más o menos donde es que yo puedo colocar la imagen. Si yo deseo, puedo centrar mi texto, alinearlo de acuerdo a lo que yo observe que sea necesario. Bien, agregamos otra presentación y nos vamos al siguiente texto. Por ejemplo, colocamos Google Chrome como el título. Nuevamente, la descripción. Esta vez vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y le vamos a cambiar de tamaño. Vamos a tomar el icono que se aparece por aquí y lo llevamos para acá. Muy bien. Si yo deseo, puedo cambiarle de color. Hacerlo un poco más grande. Incluso ponerle algunos efectos de texto. Puedo ponerle un subrayado. Si deseo, también puedo ponerle un resaltado. Alinear el texto a una determinada posición. Incluso centrarlo. Vamos a agregar algunos textos aquí. Vamos a poner Google Chrome. Voy a poner Mozilla. Firefox. Y vamos a poner Microsoft Edge. Muy bien. Veo que este texto se salió. Sin embargo, yo lo puedo agrandar. Y voy a reducir un poco el tamaño de este texto. Ahora, le puedo poner también viñetas. Para generar un pequeño listado. Ahora, yo deseo cambiar los fondos. También es posible. Pero, en esta oportunidad, vamos a aprovechar una herramienta que nos facilita la posibilidad de darle un diseño. Por ejemplo, vamos a cambiarle, poniéndole este tema. Se darán cuenta que nos afecta toda la presentación. Si es que yo veo que es útil, lo puedo dejar ahí. Si no, puedo ir modificando y trabajando en función a los siguientes temas. Obviamente, estos se irán ajustando y nos presentarán una vista distinta a lo que estuvimos trabajando en un inicio. Observamos que hay distintas posiciones de texto, de imagen, que podemos ir cambiando en función a las plantillas que ya están predefinidas por la herramienta. Si no deseo trabajar con ninguna, no hay problema. Regreso nuevamente y la dejo en blanco. Nuevamente, me ubico acá. Vamos a agregar otra opción. Vamos a poner oscila. Me acerco por acá y nuevamente voy a copiar el texto. A modo de ejemplo. Pego. Y esta vez nos vamos a colocar el texto en la parte del lado derecho. Voy a colocar su alineado de manera central. Le voy a cambiar el tamaño y algunas palabras van a ser resaltadas en amarillo. Bien. Ahora nuevamente copio la imagen. Y la pego. Obviamente puedo buscar una imagen que tenga mayor calidad. No hay problema con eso. Hasta el momento ya hice la mayoría de acciones que puedo hacer en una presentación y puedo ir agregando más elementos. Si yo deseo insertar una imagen, me da distintas opciones. Tanto para subir desde el ordenador, para trabajar a través de Google Drive, de Google Fotos, de repente pegar alguna dirección e incluso usar la cámara. Vamos a revisar que tiene algunas otras opciones más para cambiar en este apartado. Si yo considero que este texto debe ir en negrita, lo pongo en negrita ahí. Ahora, yo deseo colocarle un fondo a esta parte. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Doy clic en la parte que está vacía y selecciono la opción de cambiar fondo. De aquí puedo colocar un color de fondo que yo considere que sea adecuado. Por ejemplo, para ese ahí. Y puedo hacer lo mismo para las distintas presentaciones que vayan a ser incluidas. Esto totalmente a disposición del usuario. Adicionalmente, podemos colocar algunos elementos si nos vamos hasta la opción de insertar. Puedo colocar algunas imágenes que me da la opción de trabajar a través de subir al ordenador, buscar en la web, Google Drive y algunas otras. Insertar algunas formas. Puedo insertar también algunas tablas. Puedo insertar también algunas tablas. Columnas, columnas, líneas. Vamos a insertar algunos gráficos como barras. Luego, vamos a trabajar con WordArt también. Por ejemplo, aquí vamos a colocar nuevamente navegadores web. Y eso de aquí puedo modificarlo de acuerdo al color que yo considere que sea adecuado dentro de mi presentación. Finalmente, cuando yo haya terminado, observarán que en la parte superior, mientras yo voy trabajando, va a aparecer una nubecita o va a decir guardando en Drive. Esto me sirve para que yo pueda trabajar y va guardándose directamente a mi cuenta. Quiero agregar el título de mi trabajo y le voy a poner presentación 01. Se acaba de guardar en mi unidad, pero necesito terminar de guardar. Ahora, si yo quisiera compartir eso con algún colega y él puede hacer las modificaciones, selecciono la opción de compartir. Coloco el correo electrónico y mi colega podrá ingresar a mi archivo y hacer los aportes necesarios. No hay problema de que él esté trabajando y de que yo esté trabajando en un mismo horario, ya que esa herramienta es colaborativa. Finalmente, si yo deseo descargarla, me dirijo a la parte superior que indica archivo, selecciono la opción de descargar y presiono donde indica Microsoft PowerPoint. Esperamos a que cargue y se descargó nuestra presentación en formato de PowerPoint. Bien, muchísimas gracias.